Bueno, presentaron su película a mitad de semana, les fue bien la presentación, a la medida fue el más subacionado de todos, pero lamentablemente Chivas se va a quedar fuera de la liguilla, fuera de la liguilla. Matemáticamente están en el consueño. Es un fracaso, José Ramón, no hay otra. Está muy lejos, está muy lejos. No hay manera de engañarlo, un fracaso. Es un fracaso, por supuesto. Es un fracaso terrible. Bueno, otra vez el Guadalajara fuera de la liguilla. No hay que medir el fracaso, como dice Roberto, hay que medirlo. ¿Tiene Chivas los mejores mexicanos de la liga? ¿Tiene Chivas los mejores mexicanos de la liga? No, no lo sé, José Ramón, pero tú lo puedes... Pero es culpa de Chivas. Esto es culpa de Chivas, no es culpa de nadie más. ¿De quién va a ser culpa? ¿Del resto del fútbol mexicano? No es culpa de Guadalajara. Si Almeida terminó prestandole dinero a Chivas. A ver, José Ramón, saquemos a los culpables. La familia Vergara, José Luis Higuera, luego Cardoso, luego cada uno de los futbolistas. Pero alguien tiene que responsabilizarse de este gran fracaso del Guadalajara. No hay otra manera de llamarle. ¡Fracaso! Si tú quieres que sigamos llamando y considerando a Chivas equipo grande, esto es un fracaso. Yo no quiero. Yo sé que es un equipo grande. Ha ganado títulos. Ha ganado 12 títulos. No es un equipo grande. Igual que en América ha ganado 12 títulos. No, no, pero tiene que estar en liguilla. Ha fracasado, no entra en la liguilla. Un equipo grande que se queda fuera de la liguilla fracasa. Sí, sí, sí. No, es un fracaso rotundo. Pero además, no calificar en varios, o sea, ligar fracasos ya es imperdonable. Y entonces ahí tienes que voltear a ver a la directiva. Aquí es más claro, si decíamos que Lopetegui no es el principal responsable, aunque ahí tiene su buena dosis, aquí es mucho más claro que es mucho menos responsable Cardoso que jugadores y sobre todo que directiva. Yo supongo que ya José Luis Higuera puso su renuncia en el escritorio de Amaury Vergara. Lo hizo por Twitter. Yo creo, ¿no? No, supones mal porque no lo ha hecho, ¿eh? Que yo sepa no lo ha hecho, David. No creo que tengan tanta suerte, David. Me gusta Twitter y lo habré hecho por Twitter, David. Entonces tiene muy... Entonces, perdona que te diga, pero tiene muy poca vergüenza. Porque alguien tiene que responsabilizarse de esa situación. Alguien tiene que responder y dar la cara. No puedes esconderte. Ellos hicieron todo un relajo alrededor del Guadalajara desde problemas económicos, problemas con los jugadores, con el entrenador Matías Almeida, con el directivo Paco Gabriel de Anda. Todo lo que crearon en Chivas, en ese ambiente terrible de la pretemporada del verano, se manifiesta hoy en la cancha de fútbol. ¿Eso es un resultado normal de lo que hicieron los directivos? David, no creo que sea el momento de que valoren las cosas y pensar en vender a Chivas, porque yo lo mencioné hace varios años. Pero vino Almeida y empezó a enderezar eso. Ahora que no hay... Pues yo estoy de acuerdo contigo, Hugo. ¿Tienes un comprador? Pongan para venderlo. ¿Tienes un comprador? Sí, hay varios, ¿eh? ¿Quién? Tíralo. Oh, yo sé que la familia Slim estaba interesada. Oh, no, la familia Slim está interesada, ¿no? Y yo creo que se animaría. Y menos por mil millones de dólares. Ah, no, no, no te digas. ¿Eso es lo que quiere? No, no, en absoluto. El estadio más o menos Guadalajara. Lo que vale. Lo que vale. No vale cien millones de dólares, ¿no? Sí, no, no, claro. ¿Mil millones de dólares? ¿José, no vale ese equipo de fútbol? No, vale con todo el estadio, la estructura que tiene el Guadalajara. A ver, David. Ah, pero José Ramón, por Dios, eso no vale mil millones de dólares. Bueno, es lo que ellos ponen de precio. David, ¿cuánto...? Bájale a ochocientos para ti. ¿Cuánto vendieron? Te lo dejan en ochocientos, Faitos. ¿En cuánto vendieron Chivas USA? David, ¿te acuerdas en cuánto vendieron Chivas USA? Pero se lo vendió la MLS. Sí, bueno, pero Chivas USA no tenía estadio, nada. Setenta, setenta, según recuerdo son setenta. Pero tú crees que Guadalajara vale mucho que hicieron, ¿eh? Y como marca, es más marca Chivas México, obviamente. Por el estadio, el estadio. Pero mil millones, José Ramón. Bueno, es lo que han cifrado últimamente, lo que ha dicho Higuera, es lo que ha dicho. Está entre ochocientos y mil millones de dólares. De pesos serán. Vamos a pausa y volvemos. Higuera, lo que tiene que irse a Zacatepec, hombre. Que vaya a Zacatepec, salga presidente de Zacatepec y hacienda de Zacatepec. No sé, Higuera, que estás invitado. Nada más. Estás invitado. Que ponga un buen día ahorita.